4 y 23 minutos de la tarde, a las 3 y 23 minutos en Canarias, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, sigue con su agenda. Hoy se ha citado con representantes de la comunidad educativa primero, luego se ha citado con organizaciones relacionadas con la despoblación y por último, dentro de 35 minutos, se va a reunir con asociaciones vinculadas a la desigualdad social. Con estos, como digo, se va a reunir dentro de 35 minutos, a las 5 de la tarde y como ven, pues Pedro Sánchez, que le han organizado desde el Palacio de la Moncloa una agenda muy apretada, pero no caben todos. Pedro Sánchez ha apartado a la enseñanza concertada y también ha apartado a otras asociaciones que le han escrito una carta al presidente del Gobierno en funciones, por ejemplo, Gloria Lago. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gloria Lago es la presidenta de Hablamos Español. Ahora mismo tengo, Gloria, la carta que desde su asociación le han remitido al presidente del Gobierno. ¿Han recibido respuesta? No, no hemos recibido respuesta y la verdad es que nos hemos llevado a un disgusto esta mañana cuando vimos que además se iba a reunir con entidades que tienen que ver con la educación y con la igualdad. Porque nosotros lo que destacábamos precisamente en la carta es que estas políticas de restricción para los hispanohablantes, a quienes más afecta es a los niños, a los niños hispanohablantes que son discriminados en la escuela. Y además incidíamos en la carta en que especialmente son perjudicados los niños que tienen más problemas, los niños que tienen un entorno cultural en su casa pues menos adecuado para poder suprir las carencias del colegio. Los niños que tienen familias con menos recursos que no pueden contratar a un profesor de apoyo. Hay niños con problemas de audición, niños con problemas de autismo. Esta mañana cuando me llamaban ustedes para intervenir en el programa estaba precisamente hablando con una madre de Elche que tiene un niño de estas características y me decía que le han suprimido la línea en español, ahora tiene que estudiar con valenciano. Es un niño que entra ahora en primaria que tiene muchos problemas y claro está desesperada, vamos a ver si podemos llevar su caso. O sea que lo que queríamos era que el presidente del gobierno fuera consciente de que no es verdad que no pase nada aprendiendo otra lengua y que todo ese discurso de los niños se esponja y de que lo importante es recuperar lenguas a nosotros no nos sirve. Nosotros queremos que entienda que hay una clasística muy variada en España y que podemos explicarle además hasta qué punto esto está perjudicando, por ejemplo, a la escuela pública que ellos parecen defender. Pues hay muchos padres que están haciendo verdaderos números para poder llevar a sus hijos a un centro que no sea público porque allí la inmersión lingüística es un poco menor. Y además también queríamos señalar y lo decimos en la carta que precisamente los colegios más caros, los colegios de élite, curiosamente, no tienen inmersión obligatoria en lengua regional. Y todo eso no se lo vamos a poder decir porque nos ha ninguneado, no se ha hecho ni caso. Por si hay alguien del Palacio de la Moncloa que nos esté escuchando, Gloria, voy a leer el último párrafo de esa carta que ustedes han remitido al presidente del gobierno. Señor presidente, me gustaría poder trasladarle lo que nos decían los cientos de miles de personas que se acercaban a nuestras mesas para firmar el año pasado a favor de nuestra iniciativa legislativa popular de ley de libertad de elección de lengua y lo que nos cuentan ahora quienes se acercan a nuestras carpas o nos escriben buscando información, asesoramiento y apoyo. Entre ellos hay votantes de diferentes partidos, personas que comprenden que algo tan bueno como la enseñanza en lengua materna trasciende colores y siglas. Gracias, Gloria Lago, espero que desde Moncloa al menos reciban una respuesta. Si no es para reunirse con ustedes, por lo menos que le respondan a esta carta que ustedes han remitido al Palacio de la Moncloa. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y muchísimas gracias por compartir esta carta con los oyentes de este programa. Gracias a ustedes, como siempre. Esperemos que nos hagan caso. Yo lo he intervado por teléfono estos dos días y no he conseguido ni hablar con nadie directamente relacionado con el gabinete del presidente. Y de verdad que necesitamos que el sector de la izquierda, que probablemente no tenga acceso a la información que tienen los oyentes de este programa y que no sabe lo que está pasando, tenemos que inscribir para que ese sector entienda que esto es lo que nosotros suponemos es bueno para los niños. Y bueno, esta ocasión de las reuniones del presidente nos han puesto en bandeja a empezar esta campaña de reivindicación de la lengua materna, que es algo fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Gloria Lago. Bueno, el presidente del gobierno o sus asesores, si quisieran, todavía pueden hacer hueco a esta asociación en la agenda.